Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación las cuentas en Twitter arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma al donado número 15 y estas estas son las breves en efecto. La desaceleración económica en el mundo tiene nombre y apellido, dijo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. La ausencia de una coordinación en materia de política monetaria o de plano acomodaticia entre bancos centrales de Europa han influido de manera negativa en los círculos financieros. Entonces realmente sí hemos visto cambios importantes en la postura monetaria de algunos países avanzados países todos que tienen un peso específico muy importante en la economía mundial sin duda juegan un papel muy importante en los mercados financieros y eso pues se ha reflejado en un incremento en la volatilidad en los mercados financieros. En México la automotriz alemana Volkswagen celebró la fabricación del automóvil número 10 millones esta semana en medio de un escenario contradictorio. Su sindicato lleva a cabo una consulta para determinar si es aceptada una propuesta de la empresa de cuatro días de trabajo por tres de descanso para que 1.300 trabajadores eventuales no vayan a la calle. La crisis de las empresas desarrolladoras de vivienda llegó a su máximo nivel la víspera con la renuncia de Francisco Gil al Consejo de Administración de GEO. Esta empresa es una de las tres más importantes como Omex y Urbi que representan más del 20% de la construcción de casas habitación que comienza a ver con probabilidad real la declaratoria de quiebra. Para que nadie se llame a engaño a partir de ya todos los establecimientos comerciales que vendan al público televisores y pantallas planas deberán advertir al consumidor de una deficiencia técnica que tiene que ver con los apagones analógicos. Si usted advierte un papelito al frente que diga no recibe señales de televisión digital es porque aplica ya la norma oficial número 024 que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Terminaron las vacaciones de verano con ganancias históricas para la industria del cine en los Estados Unidos. En medio de un panorama de contrastes y nubarrones en la economía del mundo el cine estadounidense parece más ajeno que nunca a los riesgos de un descalabro financiero. En efecto, la industria fílmica parece invencible ante riesgos del exterior que parece más ocupado en consumir sus productos que en compartirlos. Con una docena de estrenos en el verano de 2013 el cine estadounidense consiguió ganancias en taquilla internacional por más de 6.200 millones de dólares. Entre las producciones más taquilleras se encuentran Iron Man 3 con 1.211 millones de dólares, Rápido y Furioso con 741 millones y Mi Villano Favorito con 660 de una larga lista de títulos que consolida a esta industria y pone en desventaja a casas productoras como el caso mexicano. Efecto financiero Liliana, Tecpanecatl Suárez. Sí, nos ha costado un poco de trabajo, bueno, bastante trabajo el ir tratando de condensar una empresa de animación como tal, que sea una industria de animación por precisamente los monstruos como mencionas, americanos. Entonces, de por sí el cine mexicano no tiene el valor que quisiéramos nosotros, aparte comparándolo con el cine norteamericano que son producciones mucho más costosas, a pesar de que nuestras producciones son de un menor costo, sí ha sido difícil irlas colocando como tal, que se puedan apreciar como industria, digamos. Es una posición valiente y casi suicida la de los productores, diseñadores, realizadores mexicanos. Hay ejemplos que las últimas semanas han, digamos, marcado la diferencia, está el caso de nosotros los nobles, por ejemplo, pero ¿por qué no convertirla en una constante? Nosotros los nobles es un caso muy extraño, a la cual quisiéramos todos apuntar hacia allá, pero yo creo que es una historia tan común que no necesitamos hacer historias rebuscadas ni encontrar el hilo negro, ¿no? Simplemente es tomar una historia divertida, la cual nos diga cosas muy comunes y combinarla precisamente también con qué es lo que queremos ver como espectadores en el cine mexicano, ¿no? Por ejemplo, llegan estos famosos blockbusters americanos que en el punto de vista más artístico, pues tal vez no aporten nada, ¿no? Pero la idea del cine es entretener, ¿no? Esa es yo creo que el primer fin. Contar historias. Contar historias, exactamente. Un ejemplo quizás sería el mito tradicional mexicano, la leyenda de la Nahuala. Así es. Bueno, lo que nos dio mucho éxito a nosotros fue precisamente la leyenda de la Nahuala, porque a nosotros los mexicanos nos gusta precisamente mucho escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Las leyendas de nuestro país, cosas que nos hablen de nuestra cultura, cosas que nos hablen también ciertamente un poco de miedo, ¿no? De esas historias. Esta fue una historia para niños, es como una historia de miedo para niños que se desarrolló en la ciudad de Puebla en el año de 1807. El apoyo institucional, mucho se dijo en la década de los noventas, todavía en parte del siglo, la última década del siglo pasado, era prácticamente inexistente. ¿Qué condiciones están ustedes? Sí, pues nos hemos visto muy beneficiados por instituciones federales también y estatales. El Instituto Mexicano, el IMSSINE, perdón, el IMSSINE nos ha apoyado mucho a través de la ley 226, que es precisamente el ISR de las empresas, se puede destinar a una producción cultural. El talento mexicano, ¿cómo está? Aquí en México hay muchísimo talento, talento artístico que tal vez no se ha podido enfocar a una industria como tal, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos de hacer es todo ese talento llevarlo hacia crear proyectos que puedan generar interés en el auditorio y que puedan también generar intereses comerciales, ¿no? Sobre todo la sobrevivencia desde empresas como estas. Exactamente. Sí es muy difícil mantener una industria de animación como tal y eso viene precisamente de que la gente misma no confíe en el cine mexicano. Piensan que todas las historias giran en torno a pobreza, en torno a películas que tengan que ver con narcotráfico, o películas con altos contenidos de violencia, de palabras altisonantes. O de consigna, ¿no? O de consigna también. Entonces nosotros también le estamos apuntando a poder generar que una película sea comercial, ¿no? O sea, no solo cubrir ese lado intelectual, sino también una película tiene que tender a ser comercial, ¿no? Llegamos al final de Efecto Financiero. Soy Fernando Maldonado y le espero la próxima semana. Lo dejo con el tráiler de la cinta que Animex, esta empresa productora mexicana, está por estrenar el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!